Me refiero a que necesitaba hablar con una amiga Y me puso a pensar Y tú eres mi mejor amiga, eres la que mejor me entiende Y no quiero que malinterpretes esto O sea, yo sé que tú y yo no podemos volver Y que yo no puedo tener nada contigo Pero es la que más me conoce ¿Entiendes? O sea, tú y yo... Sí, ya, ya Me dijiste que antes de ser No, no tienes amigos Es verdad, entonces Vamos a ir a mi amigo Te lo prometo A tu salud, Cintia Qué lástima que no puedo beber porque está buenísimo Y a la tuya también, Robert Siempre y cuando tengas buena memoria ¿A qué te refieres con eso? Que ya se te olvidó el acuerdo en el que quedamos, ¿cierto? Claro que sí Pero... Pero... pero nada, Robert ¿Sabes qué? Sí ¿Dónde está de costar el cual que tú? ¿Podríamos hablar otro día, tal vez? ¿Que yo ya me haya recuperado y pueda hablar? Porque en este momento... Eso, eso se le dice a los estúpidos, mi querida Cintia No, no nosotros No le hables así a mi mujer Entonces responde por el trato Lo que pasa es que todavía es muy pronto Para saber cómo y cuándo nos vamos a encargar de la pobertura de Dios Primero mi hijo te le quiere dar, después Me parece clarísimo ¿Entonces? ¿Para qué vienen aquí a apurarnos? No entiendo No, no, no Solo, querida Se trata de una visita Para saber cómo estás Porque trataste de quitarte la vida Sí Y un recordatorio Que no es que tengan algo muy, pero muy claro A ver Que así como los mogollón descansan en paz Ustedes también pueden hacerlo Sí Ay, no sé, Ari De verdad es que me siento muy mal Mis padres adoptivos son unos mentirosos Unos embusteros Bueno, pero eso ya lo sabía Sí, sí, pero mi mamá Bueno, Cintia Cintia me dijo que se iba a tomar unas pastillas Porque se sentía mal Porque yo estaba con mis padres verdaderos Y nada, me manipuló para que me viniera para acá ¿Cómo? Sí, o sea, era mentira Era todo manipulación Cuando yo llegué Tenía la cara toda moleteada Y me había dicho que se había golpeado con algo Que se había caído por unas escaleras Y era mentira Era nada más para que Para que yo viniera para acá Y así Y también que la estaba pasando con Juan de Cusaraya No, no Cintia está loca, pero Me alegra muchísimo escucharte decir eso de los mogollón Que la verdad son los tipas No, mi muerte Digo, Ari ¿Qué me dices? De mi papá, Pancho De que es uno de los mejores hombres de este mundo Sí Soy tan feliz, Ari Está en ese antro de mala muerte, ¿verdad? Javier me dijo que lo mandaste a averiguar todo lo que hace Armando Y yo sé que ni Javier no me miente Según dijo, él anda bebiendo con amigos Pero esta vez sí me está mintiendo Sé que está como mujer Entiendo como Armando prefiere estar con esas mujeres solas que conmigo Ay, Armando No juegues conmigo No juegues conmigo Ya, ya, ya Déjame Ya, lárguese ¡Lárguese todos! ¡Lárguese de todas las mujeres! ¡Lárguese de afuera! ¡Lárguese de aquí! Pero ¿Pero qué sé por qué? ¿Por qué si le estamos pasando bien? Hace un ratito, Rosano, créeme, yo sé lo que te digo Hablando solo de Anasco ¿En mí? No hay hijos ¿Sabes qué? A veces quisiera mandar todo el trabajo Devolgarle todo a Eva ¿A Eva? ¿A Eva? ¿A Eva? ¿Qué cosa sería madre de mis hijas? ¿Entiendes eso? Yo estoy... ...pensado de sentir esta rabia, por favor, Martín Yo solamente quiero recuperarme con ella Es mucho peor Víctima fatal, hombre latino de unos 40 años aproximadamente Oye, Apunción Vamos a ver a quién fue la última llamada No veo la hora de tener a mi niña conmigo, mi amor Sí, me imagino Pues bueno, solo falta probar que se tiene los medios para mantenerla O mejor dicho, que tenemos Porque ahora todo lo que es contigo es conmigo, mi bella dama Hola, ¿eh? Hola, ¿eh? Y te confío, mi amor Bueno, sé que voy a tener un súper caballero Y voy a tener la compañía todo el día Y uno de los grandes del estado Ya lo veo Su carga segura con Eva Solerilla Pues la verdad, sí Se escucha bien bonito en tus labios Vas a ver que te voy a traer mucha suerte Yo sé que sí No, pues después de tu defensa me van a ayudar a los clientes Pero así que paguen, ¿eh? O dos, caben a casa más grande Porque en esa sí no caben los papás Sí, me parece muy bien ¿Qué tal? ¿Vamos a poner un jardín? ¿Para qué digo? ¿Puedo jugar con todos sus interesados? ¿Y le ponemos una casa y te venció? No, ya sé Todo se vive en la cuadra entera Y así traemos a todas sus amigas de la cárcel Ay, mi amor Te adoro Ay, perdón Ay, perdón Ay, Flora ¿Qué onda? ¿Cómo va? ¿Cómo va ese viaje? ¿Me vas a oír? ¿Sí? ¿Y usted quién es? ¿Conoce usted a la señora Soraya Mogollón? ¿Y eso por qué? ¿Qué le pasó a mi amiga? La señora Mogollón tuvo un accidente En estos momentos se está entre la vida y la muerte